Y yo así que avisa, ya están grabando hace rato, pues yo quería estar presentable para la entrevista pero no se pudo, así que eso es lo que hay Bueno, no, yo creo que Méndez en su inocencia, en sus ganas de hacer el bien y de cuidarla pues va asumiendo mentiras pero solamente por salvarla a ella y por actuar bien entonces en esa medida las mentiras de Méndez siempre son bien justificadas No, obviamente esto es una tragicomedia, la gente va a ver esta hermosa historia y yo sé que se va a conectar pero no, jamás es un karma, de hecho a Alejandra la vemos en el primer capítulo una vieja bacana, chévere, buena jefe, risueño, una mujer súper segura, empoderada son cosas de la vida y creo que tenía que pasar por esto para que nada, su vida diera un giro de 180 grados pero no, jamás es karma Yo así Pues lo más bonito de este personaje de Méndez es eso, es la nobleza, es la honestidad y la verdad que son sus valores y su ética moral, digamos primordial y fundamental entonces eso es lo bonito del personaje, que todo está rodeado y todas sus acciones, todas sus palabras todo lo que él hace, ese es su fundamento y eso es lo que le genera el sentido del humor eso es lo que uno lo hace verlo y decir que belleza, ser humano eso es lo que a mí como persona, Sebastián me hace soñar con que podemos ser mejores con que realmente la verdad y el buen corazón y los buenos sentimientos y pensamientos realmente si deberían ser como ese fin del ser humano Dios mío, yo creo que pues para nadie debe ser fácil, uno ya grabamos las escenas donde ella se despierta y se ve casi que completamente tiesa, se ve su pierna destruida, ve todas las cicatrices que tiene yo creo que para nadie es fácil un accidente de este tipo, pudo haber muerto y yo creo que, pues Dios, o sea, yo no he pasado por eso pero me imagino que tú eras la persona que te ocasionó ese accidente no debe ser para nada fácil y debe haber una mezcla de sentimientos muy muy fuertes yo creo que lo primero que ve es que lo ve y lo quiere matar y el odio así más profundo y más horrible es lo primero que le pasa a ella por la mente no, 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 no Tranquila, Alejandra, tranquila que ya llegamos, ya nos van a ayudar, ya nos van a ayudar, todavía no es momento, le cuentas adiós. Mi gente bonita, ¿cómo están? Yo soy Carmen Villalobos y esto es una gran invitación para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que va a suceder en esta gran historia. Tenemos capítulos fabulosos, personajes maravillosos, situaciones que yo sé que se van a divertir en medio de todo el drama, que también obviamente van a vivir nuestros personajes, así que no se la pueden perder, tenemos una cita, ya lo saben. Besitos.